Ok, luego de tomar ese trago amargo con Madame Well, finalmente podemos hablar de La Sociedad de la Nieve. Ya tiene casi un mes de que esta obra apareció en el catálogo de Netflix, solo que bajo mi expectativa, no esperaba una tremenda sorpresa esa noche en que la vi. Ya para ser galardonada con premios como el Goya y nominada al carente Oscar, debo admitir que esta película se lo merece. Si bien esta es como la tercera o cuarta vez que llegan a adaptar la tragedia y a la vez el milagro ocurrido en los Andes, digamos que esta es la adaptación definitiva, ya que si ven películas como Piven con Ethan Hawke, de verdad eso fue casi una falta de respeto a aquellos que sobrevivieron. Cuando ves películas así, al momento de adentrarnos a ese entorno cubierto de nieve, acompañado de esa crónica que te parte el alma con esos murmuros, esto se vio más como un documental disfrazado de película. Y en este caso, me sorprende que no haya así tenido puntos negativos en cuanto a su desarrollo, porque al tratarse de una película basada en hechos reales, una gran parte de ellas solo se dejan llevar por lesión. Y en esta ocasión, tanto en la producción y dirección, se tomaron la molestia de respetar cada uno de los detalles ocurridos aquella tarde del 72. Cada fotografía, cada muerto contado, cada carencia, cada tristeza, cada grito desesperanzador, Pero todo eso quedó perfecto. Y fue en el momento indicado, más en el minuto 57, hay una escena donde en verdad aplaudí de pie en cuanto al impacto que te genera al verlo. Ese dolor se me quedó en mi mente. Fue toda una experiencia. No tanto como a nivel de cine, pero con esa ambientación y esa paleta de colores que va conforme, la producción introdujo al espectador ahí mismo, con los chicos en la nieve. Pareció un video interactivo. Esta película fue algo único para el cine internacional. Y me agradó esta vez el mensaje que querían dar al público. Quienes hayan visto películas de ahora, una gran parte de su mensaje se basan en el individualismo. Ojo, yo lo veo así. Esta película, La Sociedad de la Nieve, se tomaron en serio en querer darnos la acción de practicar varios valores que al día de hoy hemos dado por perdidos. Como lo son la humildad, la colaboración y esa empatía que hace mucha falta en esta sociedad. Ya ni hablemos de Michael Giacchino en su composición musical. Quienes tengan el servicio, aprovechen este título con el volumen más alto que puedan. Y esta vez me quito el sombrero para todos los que trabajaron en esta producción. Mi veredicto final para esta película son 4 estrellas de oro acompañadas de un café con galletas. Para mí, el mejor tributo a los sobrevivientes. Ya imagino a los Wokes quejándose por la falta de inclusión. Ya, eso es todo por hoy, gente. Muchas gracias por tomarse el tiempo de votar en la encuesta que dejé. Una victoria aplastante, la verdad. Quienes ya la vieron, pueden dejar su experiencia en los comentarios. Si llegaron a esa parte, pueden apoyar con su pulgar arriba. Compartan este video a los amigos fans. Y para los nuevos aquí, si quieren vivir unos años más, ya saben que pueden apoyar con su sagrada suscripción que tanto se agradece de ustedes. Los acompaña como siempre, su servidor Raúl. Y nos veremos. Hasta la próxima. ¡Gracias!